Aumineko, ¿no? Rangu, ¿considerarías... ¿Rangu, considerar las información sobre online de un juego por lanzarse un spoiler? No importa nada para la historia del propio juego. Es que no lo sé. Gente, el tema de los spoilers es que es muy complic... No se puede hacer una afirmación total que funcione siempre para todo, ¿vale? Hay gente que se piensa que yo soy mega loco de los spoilers y no. Hay cosas que no son muy importantes y lo que pasa es que hay cosas que sí. Entonces, yo no puedo saber de antemano qué va a ser un spoiler de mierda y qué no va a ser un spoiler de mierda. Entonces, a lo mejor, viene alguien y te dice, ¡Oh! Pues ha salido un trailer de Breath of the Wild 2 y sale una de las mecánicas principales que va a haber desde el principio del juego. Y es en plan de... ¡Ah, sí! Sí. Y va a ser, yo qué sé, lanzar flechas de fuego. Y es en plan, ¡Ah, bueno! Vale. Y eso en sí no sería un problema. Pero a lo mejor te llega la persona y te dice, ¡Oh! Pues ha salido el trailer del Breath of the Wild 2 y salió una de las mecánicas principales. ¡Ah, sí! Sí. Es que atacas con Midna. ¡Ahí me jodiste la puta vida! Con juicio. Entonces, como digo, te dicen, ¡Ah! Salió el trailer y vas a disparar flechas de fuego. Eso, pues no es tan importante. Pero si salió el trailer, disparas a Midna. ¡Coño! Pues eso es una putada porque saber que aparece Midna, ya sí es un spoiler. Pues ánimo, suerte, suerte. Entonces, yo nunca sé qué va a ser un spoiler o qué no va a ser un spoiler. Porque aún no he jugado el juego. Aún no conozco el juego. Entonces, cuando yo os digo, no me spoiléis nada, no me digáis nada, no me enseñéis los trailers, no me hagáis nada, no es porque todo en absoluto lo que aparezca va a ser un spoiler horrible que me va a joder la experiencia. Es porque no sé cuál va a ser una cosa horrible que me va a joder la experiencia. Y como ya me han jodido tantas experiencias tantas veces, pues ahora tengo una tolerancia muy bajita, bajita, bajita a que me jodan más. ¿Sabéis? Por eso me molestan tanto los spoilers y por eso no quiero que me ande contando cosas de los juegos. ¿Qué gano yo? Porque me anden contando cosas de juegos a los que quiero jugar. O sea, si ya lo quiero jugar, ya lo descubriré cuando lo juegue. Porque soy un niño pequeño sin ninguna capacidad de aguante que está en plan de... ¡Dios! ¡Que necesito ya mismo saber si va a haber Super Balls en el próximo... ¡No! Yo me puedo esperar. No sufro por no saber. De hecho, disfruto más cuando tengo el juego entero en el momento. Porque si ahora me empieza a llegar información, esto es al margen de los spoilers. A mí me pasa que cuanto más oigo de un juego, más se me estira la... la... Más se me estira la experiencia. Entonces, por ejemplo, con el Monster Hunter Rise. Sacaron los trailers del Monster Hunter Rise y me dieron muchas ganas de jugar. Y sacaron la demo del Monster Hunter Rise y estuve jugando un montón. Y después se me fueron quitando. Y cuando finalmente salió el juego, iba ya con mucha menos ilusión. Me lo pasé muy bien porque iba con Doc y Eric y me lo pasé bien porque el juego es divertido. Pero iba con mucha, mucha, mucha menos ilusión que cuando simplemente me aguanto todo el tiempo y lo juego entero. Sin saber que hay cordóptero. Sin saber que hay perro. Sin saber que ahora tal y que cual. Cuanto menos pienso en los juegos antes de jugarlos más los disfruto porque es una experiencia más completa en el momento. No es en plan Ah, pues me traen una tarta. Ah, pues cojo la cereza y me la como. Y dos horas después pruebo un poquito de la nata y me la como. Y dos horas después pruebo un poquito del bizcocho y me lo como. En vez de esa forma rara e insatisfactoria de ir estirando la tarta para que al final no tenga mucha gracia, prefiero esperarme, tener la tarta delante y coger de un solo bocado todas las capas. Estoy de acuerdo en... La tarta del fin La tarta del fin ¡Gracias!